Bien muchachos Yo sé que al verme me muestran disgustos Yo sé que al verme me muestran disgustos Y mi presencia te produce en faro Que te hace daño que a buscarte venga Y vas viendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene, ¿qué me haces? Que no me quieres, eso no me puede Al final cabo como matas mueres Pocos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras desmenes Y así me pagan lo que yo te quiero Amor Chaparrita Y queñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande perebo Mañana pasado Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ofrena una silla para mí Tú, mi chiquitita, tienes que nominarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ponte muy contenta porque estoy aquí Hermosa, cuando tomo vino, siento muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacinando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te hará una silla para mí Tú, mi chiquitita, fingiendo mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí ¡Solo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, abrazo! ¡De arriba, cabeza, catena, cinco sustinados! ¡Vamos, re! Reciben un saludo de parte del Coyote y Suena, Tierra Santa A pesar de todas las cosas que nos pasan por el camino Gracias a Dios, estamos aquí Levanta la mano si estás orgulloso de ser de Zacatecas Eso, ¿dónde están las mujeres solteras? ¡Solo! ¡También! ¡Vamos, re! ¡Vamos, re! ¡Vamos, re! ¡Vamos, re! ¡Vamos, re! ¡Salud! ¡Salud por este lado! ¡Me háganme la mano, por favor! ¡Quién viene a pasar lo bonito! ¡Quién viene a pasar chicos y a todos los valores! ¡Saludos! 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 ¡Yo quiero escuchar el rito de las mujeres! ¡Eso! ¡Suscríbete! Música Música ¡Suscríbete! Música 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 Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te va a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música Música Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que luciera entre su gente Música A su pistola hecho mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Música Música Se quedó muy pensativo Música Y si apuntó al corazón También me quedan dos sentidos Música Quiero la vida Se ha matado Un gran amigo Música Sigue Salud 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 Por atrás Música 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 Por ahí metemos una canción Que traemos En nuestro más reciente material También que se llama Mi dada la quiero A ver si sale Música 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 Ay amor Música 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 Hasta no ver El fin de mi consentida Música Música Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Música Ay que esperanza mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistola Con pistolas Con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Música 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 Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Música A esta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Música 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 Ahora por ella me paso por estos barrios Música Hasta no ver el fin de mi consentida Música Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Música Ay que esperanza mi amigo Solo Dios me la quitará Música 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 MUUY Música ¡Y puro que sí, compadre! ¡Y puro Sinaloa, cuarenta! ¡Y puro que sí, compadre! 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 ¡Y compadre! ¡Y puro que sí, compadre! ¡Y compadre! ¡Y puro que sí, 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 compadre! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bruto, gracias! Esperemos que les haya gustado lo nuevo que traemos por ahí Ya lo pueden solicitar por la radio Le mandamos un corrido que enviaron hace ratito que se llama Juan Marta, estamos pendientes por ahí ¡Gracias! Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas se avertí, solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Qué se escucha ese grito? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y qué? ¿Y me dejes? ¿Qué te largues? Pobre leña de Pirul Que no se le desfanté Pobre leña de Pirul Que no se le desfanté Nomás para hacer llorar ¿Cuántas cosas han pasado corazón? Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste Y yo seguí a saber De ti jamás De que tú te fuiste Y yo seguí esperándote, mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí Ya ni te acuerdas Se te olvido que existo Pero hasta allá Donde tú me encuentres Te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias De ver Te arrepientas De haberme dejado Ese día Sin volver a hacer nada Notarás Que mi olvido ha llegado Voy a ser contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Te voy a hacer contigo Mi vida ya es un partido Parece ser mi castigo Y vete sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Ni edad, credencia, ni compasión Tocotas de agua Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos tocotas de agua Que no sabemos Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida Nos va a separar Me abandonaste mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia De ser casado Si yo soy el abandonado ¿Por quién? Abandonado Si me emborracho Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago Si tomo vino y a nadie me pido fiado ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si yo soy el abandonado Abandonado Si amor es el amor de Dios ¡Sí, sí, sí, marasias! ¡Ahí, Sinaloa! En las redes del gobierno Se ha enredado un tiburón El pacífico y sus playas De esos mares Será el rey Y en la perra tapatía Le ha echado el guante la ley Que va a ser el número uno Del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las rejas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado Destronado Si hay el rey Cinco millones en dólar Le ofreció a sus captores Porque lo dejaron libre Como en otras ocasiones Mando le dieron quebrada Por órdenes superiores En la unión americana Su nombre conocen bien Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos Ser mayor Cerca de cincuenta ranchos Viviendo en toda la nación En su altura estoy seguro Que no la ordenó el teosán Fue un valiente verdadero En la historia va a quedar Cuanto dinero Cuanto dinero Cuanto dinero Cuanto dinero Sin cabeza Para dejar Ahora sí le llega Bachas Detecan los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina Se acaban los proveedores En las reglas mexicanas Me gusta cantarle al viento, porque vuela en mis cantares Y digo lo que yo siento, por todos los lugares Aquí vine, porque vine, a la feria de las flores Haberá una rosa urania, que es amor de mis amores En mi caballo retinto, he venido de muy lejos Y traigo pistola en cinto, y con ella doy consejo Apláverse la montaña, pa' venir a ver las flores No hay cerro que se me empile, ni cuagón que se me atore Aunque otro quiera conectarla, yo la le hice primero Te juro que he de robarla, aunque tenga car dinero Y hoy hay de ventas plantada, en el muerto de mi casa Y si sale el jardinero, voy a saber, a ver qué pasa Aquí hay los compadres de la feria de las flores Por ahí complacido, con mucho cariño Seguimos seguidos, seguimos dando saludos Para todos los compadres de la mesa 7 Que están acá, en filita, por ahí Parece que van a compadre pistela, hombre Los veo muy tristes, qué les pasa No les gusta la banda, qué rollo Ya, ya, ya me estoy poniendo ganas de llorar No se enganche, hombre, jalenle caña O bien tener algo para acá de verde también Vamos a seguir, pues, con la música Tenemos por aquí más canciones para seguirles complaciendo a todos ustedes Vamos a relajarles un poquito de ritmo de las canciones Un tema que también lo están pidiendo Ok, ahorita lo vamos a tocar, cómo no Vamos a complacerle un bonito tema romántico Que tuvimos por ahí la oportunidad de grabar con la banda San José Esto se llama y dice Mirando las estrellas Complacemos por usted que las solicitó, compadre Con mucho cariño, se llama y dice ¡Viene! Le piso la cola al gato, quería escuchar su maulido Le iban siguiendo los pasos a un hombre desprevenido El honchis iba muy cerca, le tocaron unos tiros En compañía de su esposa, su güera linda y querida Por las calles de Obregón, aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo, le quemaran su guarida Con rifles de alto poder Llamados cuernos de chivo Despedazaron el rostro de un hombre noble y querido ¡Ay, qué tristeza tan grande! Dicen todos sus amigos Un comandante de ley Por todos reconocidos Ayudo mucho a los pobres De todos agradecidos De donde fuera la gente Padre le eran bienvenidos Mayo mes tan inocente Tienes fechas respetadas Dieron muerte a un gran valiente En calles ya señaladas Acuérdense que la vida Pues la traemos Tienes fechas respetadas Adiós ciudad Obregón Tierra que me vio nacer Adiós mis padres y hermanos No me volverán a ver Ay les encargo a mis hijos Pronto lo verán crecer Pronto lo verán crecer Ya te vi Ya me voy Adiós tigañita hermosa Yo de ti no he merecido Yo de ti no he merecido Ni siquiera una mirada Cuando paso por aquí Y los buenos días Y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero No me vayas a abandonar Eres palomita blanca De las alas coloradas Ya sabes que se van y vuelven En el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí Y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero Y no me vayas a abandonar Ya te vi Ya me voy Adiós tigañita hermosa Yo de ti no he merecido Ni siquiera una mirada Cuando paso por aquí Y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero Y no me vayas a abandonar Eres palomita blanca De las alas coloradas Ya sabes que se van y vuelven En el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí Y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero Y no me vayas a abandonar Eres palomita blanca De las alas coloradas De esas que se van y vuelven En el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí Y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero Y no me vayas a abandonar Desean que cargaba el diablo Mentiras no traiba nada Lo que traigo Lo que traigo en mi cintura Es una pistola escuadra Robaba y mataba Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza Tenía precio Quiense mil Pesos valía Su madrecita Su madrecita Llorando Lloraba Y se lo decía Si me dieran Lebería mejor Quiense mil Pesos daría Ya no llores Mamacita Ya no les ofrezcas Nada Que llegando Aquel cerrito Yo me río De la cordada Ya no llores Mamacita No me estés Atormentando Que de cien Vidas que debo Con una La estoy pagando Y Juan Marterá Guerrido Y temido Del gobierno Los rurales Le temían Como si Fuera veneno Esta noche Con la luna Y mañana Con el sol Me van a Quitar la vida Sea por el Amor de Dios Ya con esta Me despido Pero les dejo Una encarta Para que Sigan cantando El corrido De Juan Marta Yeah Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo ni protección De sur a norte cual un poemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo No hay quien se duela, pobre de mí ¡Uno más atrás, Sinaloiga! Quedé a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo queré Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme y a mí sufrir Ay Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir Carmelita, Carmelita Dime quien te bautizó Quien te puso Carmelita Para que te amara yo Me subía la palmarial Me subía la más Bajita de que te lo rata Por quererte Chiafarrita Tengo mi pistola de suara Y mi buena treinta y dos Haga suelado basura Encomienda en su almario Tengo mi caballo abriendo Y mi silla de montar Va a llorar a mi carmelita Los amigos a pasear Vengo de tierra caliente Donde se da la ciruela Vengo en busca de una joven Que se llama Bajar y vela Me subía la palmarial Me subía la más Bajita de que te lo rata Por quererte Mamacita Hay una canción que queremos Con placer ¿En qué tal no está, compadre? Salud, Álvaro, Álvaro, Robert Que ya tenemos Y que no se la tocamos A veces nos acordamos Aquellos ojitos verdes Con que se andarán paseando Ojalá y que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Aquellos ojitos verdes Me sucederán con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán Esos ojitos que me hicieron su ciudad? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Yo me fijo en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Vuela, vuela, palomita Pero si a mi vida vuelve Ha de ser con dos ojitos Pero tienen que ser heredos Pero tienen que ser heredos Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Estos ojitos que me hicieron su ciudad Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Estos ojitos que no los puedo olvidar Tú eres la sota de copa Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Ay, 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 ay Vamos a ir conmigo Salud a la gente de la tina Sacatecas Que te quise mucho enamorar Y que mi cariño no tuviste amar Te pedí mi vida sin pedirte nada Policen Solo me engañaba, me diste llorar Y que te quedo llorar Y que mi cariño no tuviste la lucha Por su sufrimiento Y que te quedo en mi vida Y que tu sufrimiento Y que te quedo en mi vida Y que tu sufrimiento Y que tu sufrimiento Y que tu sufrimiento Fui ilusionado estaba yo Era una aventura lo que tú buscabas Por confiar donde fui a caer ¡Qué bonito viejo! 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 Era una aventura lo que tú buscabas Por confiar donde fui a caer ¡Qué bonito viejo! 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 Mi gusto es, mi bien me lo quitará Solamente Dios del cielo, me lo quita mi gusto es El amor de tu obesidad, no perezo, no perezo que al cabo mi gusto es ¡Seguero! ¡Seguero! Mi gusto es, mi bien me lo quitará Solamente Dios del cielo, me lo quita mi gusto es El amor de tu obesidad, no perezo, no perezo que al cabo mi gusto es El amor de tu obesidad, no perezo que al cabo mi gusto es A ver, los manos arriba Los manos arriba Para poder llegar a ti, es algo tan difícil, es algo tan difícil Para poder llegar, hoy también tengo atrás de ti Pero nada me importa, pero nada me importa, solo quiero llegar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Que vivas beñando siempre con tu madre, porque no te deja salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile De tanta arena decir, me llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti, es algo tan difícil, es algo tan difícil Para poder llegar, me dices siempre que no estás Pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Que vivas beñando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile De tanta arena decir, me llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti, es algo tan difícil, es algo tan difícil Para poder llegar, me dices siempre que no estás Pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad ¡Eh! 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 AudioJungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Amén. Amén.